Minuto tarde, GF Norona Oficial, tengo calor, pero vieron que ayer me enfríé un poco, estaba mormado a la hora de la charla, y luego en la noche ya me estaba dando COVID psicológico, que es esta cabrona la presión y entonces te sientes mal y te preocupas y la chingada. Y la verdad es que lo que sucedió, les comentaba ayer, es que me fui, me vine caminando en la carretera acá a la casa, es como media hora, estaba el solazo, pero rabioso, más rabioso que la derecha, que es mucho decir, y llegando, llegando, estaba bañado en sudor, me metí, me baño con agua fría, ya me había bañado en la mañana, y entonces me resentí, y luego como están los cristales aquí, como pueden ver, me fui enfriando, ahorita tengo calor con esta chingadera, pero me la puse, porque ando tocadín, ando tocado de gripa, ya no me va a dar, pero ando, me debo cuidar, porque ni una gripa me debe dar, ni una gripa, y fíjense, iba a hablar de, justo de este tema, de cómo es terrible el bombardeo, y entonces ya me imagino cómo sufren los hipocondriacos, las hipocondriacas, y esto es quien se inventa enfermedades, y sus familiares, y quien se sugestiona, exacto. Mi madre, que era especialista en la materia, si viviera, ya diez veces le habría dado COVID psicológico, porque está cabrón, está cabrón, la verdad, yo que no soy ningún mente débil, de repente, ay cabrón, ya me siento mal, ya, dormí preocupado, pero no, 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 estoy al tiro, entonces es probable que mañana, que voy a la cámara, me haga la prueba respectiva, pero estoy bien, estoy bien, hoy fui a la montaña, caminé dos horas, pues bueno, ayer me acabé los módulos, se los mostré, ya me eché los cuatro módulos, pensé que eran cinco, pensé que eran cinco, pero, ahí ven todos subrayaditos, todos subrayaditos, con notas y todo, este de Derechos Humanos y Género, es de verdad, los del INE, son unos miserables, porque no están pensando en hacerme un bien, ya me eché el primer módulo, este le voy a empezar, con este le voy a empezar, Género, Masculineidades y Lenguaje Incluyente y No Sexista, es mucho mejor este, que está, ya les hice críticas sobre el mismo, este es esquemático, esquemático, miren, esquemático literal, esquemático, 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 o sea, esquemas, 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 lugares comunes, lo mismo que ya leí, está mucho más profundo en el otro que leí, esquemas, 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 no puede ser, no puede ser que me hagan, bueno, esquemas, esquemas, cabrón, no hay ninguna seriedad en el curso, o puros lugares comunes, y acaso hay una parte ahí de un hombre que hizo un experimento de las cunas, le llaman, aquí está el nombre, voy a estar grabando yo ahí, sus esquemas, su información, así como le enseñaban la historia antes de aprenderte los nombres y las fechas, y para de contar, no, en los esquemas. Hay un hombre aquí que hace la prueba de las cunas y pone a la niña de azul y al niño de rosa, y entonces los que se acercan con el prejuicio que hay, se ponen a hablar y a tratar según deberían a cada uno. Aquí está, él es Walter Mischel, en la década de los sesentas, aquí está el esquema, está planteado de manera esquemática, absolutamente esquemática. Entonces, sí, para plantear la diferencia entre sexo y género, sexo es natural, naces hombre o mujer, y género es la construcción social, lo que se espera de ti, con los roles tradicionales y los prejuicios, pero es, no, 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 de verdad, o sea, mal, eh, mal, mal el asunto. Por supuesto que estos tipos no conocen los cursos, o sea, decidieron así nada más para fastidiar. Mañana, en la cámara, porque además se tiene que hacer el registro y la evaluación y todo, voy a hacer los exámenes de los cuatro módulos del primero y el examen del primer módulo este. Y ahorita voy a leer del tercer curso también el primer módulo, que me temo que debe estar igual de esquemático. En fin, para salir ya de eso, ayer me quise comentar para entrar en materia, lo que convoca a la charla de hoy, nadie se ocupa, ya me dio calor, nadie se ocupa de lo intrascendente. Sí, como viejito, lo voy a decir, me lo voy a poner nada más así sobrepuesta, porque ya me estoy asando, cabrón. Hoy en la mañana luchamos una caminata como en tres horas antes de entrar al tema, muy chingona, que yo descubrí, le hice solo esa caminata, yo fui con Ema. Pero hoy fuimos a un mirador que yo aquel día no quise desviarme, desviabas poquito. Siempre y cuando vas solo debes tener mucho cuidado, siempre debes tener cuidado, pero si vas solo más, porque si te lastimas o algo, pues ahí te quedas, cabrón. Nadie sabe exactamente dónde andas. Y el celular, en muy pocos lugares hay señal, en realidad en la montaña. Entonces sí es delicado ir solo, solo dos veces. Ahora sí que solo dos veces he ido solo, valga la aparente redundancia, y hoy fuimos ahí, le encantó. Es muy bonita, es muy bonita esa caminata, pero sí fue fuerte. Entonces comimos ya tarde, como a la una, estábamos desayunando y almorzando a la vez. Ahorita terminando la videocharla iré a comer. Y a la una fue la reunión de la Junta de Coordinación Política. Mañana va a haber un debate duro, porque la oposición insistía en que se fijaran posiciones sobre la situación existente, como la sesión del primero de septiembre, que es, además de protocolaria, muy importante, porque se recibe el informe del presidente y se fijan posiciones de las fracciones parlamentarias. Era inaceptable, porque además ellos están pensando en el proceso electoral. Y otra vez se ha golpeado al compañero presidente, pues seríamos bobos si nosotros aceptáramos eso. Entonces, pero en la agenda política sí se puede tratar el tema. Entonces mañana les voy a poner una zapatería. Yo espero que mis compañeras, compañeros del Partido del Trabajo, legisladores, legisladoras, me den oportunidad de hablar a nombre del PT para ponerles una zapatería en serio, porque han sido, es muy canalla, como comentaba ayer, lo que han estado haciendo, la burla del compañero presidente, la celebración de que estuviese enfermo, la mentira en torno a las vacunas, la crítica. Por cierto, ya salió una página, debería haber anotado los datos para compartírselos, una página en la que pueden registrarse, porque no todos los adultos mayores y adultas mayores están registrados, sino para registrarse para la programación de la vacunación, que ya va a empezar. Entonces, va a ser un debate duro, seguro mañana, y el jueves va a haber otro debate duro, porque es la efeméride de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la reforma del XVII, que insisto, más bien el constituyente del XVII, que aparece como una nueva constitución, es un constituyente, es una nueva constitución, pero que en realidad hizo una profunda reforma a la constitución de 1857, que es la que sigue rigiendo el país con los cuatro pilares, el artículo tercero, educación pública, laica y gratuita, que los gobiernos liberales hicieron pedazos. Entonces, bueno, el señor X está rabioso, porque ya iba sobre el negocio de la educación pública, le iban a toda la lana, que es miles de millones de pesos de la educación pública, se los iba a embolsar el angelito, y entonces se le cayó el asunto, porque se echó atrás la reforma educativa, mal llamada reforma educativa. Esto está rabioso, pero la educación privada y confesional se mantiene, y no hay pocos lugares de educación pública donde meten la parte confesional. Por ejemplo, es muy común que al final de los cursos hagan una misa, lo cual es un atropello para la gente que no es católica, que tiene cualquier otra religión o que no tiene ninguna, y les imponen esos ritos y una visión que es de una parte, por más mayoritaria que sea, pues deben ser respetuosos de quienes no tienen esa percepción. Estoy, por cierto, transmitiendo en el iPad, ¿o qué está chingadera de teléfono? Yo no sé por qué me puso de volver a una actualización por separado de Facebook. Entonces, cuando quise abrirlo, me hizo la... Entonces dije, no, no, voy a entrar tarde, ahorita ya está la chingadera, pero bueno, ya demasiado tarde. Entonces, el 27 de la riqueza del subsuelo, que es lo insistido, el agua, los minerales, el petróleo, que fueron entregados al capital extranjero, todo, agua, minerales, las privatizaciones, los negocios, es un escándalo, ¿no?, cómo han saqueado con bienes del pueblo tan importantes como el petróleo, como el agua. El agua la privatizaron en muchísimos lugares del país. De hecho, tenemos pendiente la discusión de la legislación sobre el agua. Hay un grupo que se llama Agua para Todos, que tiene un proyecto buenísimo y se ha atorado porque aún dentro de Morena hay compañeros privatizadores, pues hay gente que viene del PRI y el PAN y que usted tiene una visión, pues no, concordante con recuperar lo que es del pueblo, ponerlo al servicio del pueblo. El 123 de los derechos de los trabajadores, que no hemos podido ya ahora en este periodo que inició ayer y que mañana es la primera sesión, recuperar los derechos laborales del siglo XX, cabrón, del siglo XX, que quien te da el trabajo, tu patrón, pues reconozca que es tu patrón, que reconozca y por lo tanto reconozca tu antigüedad, en algún momento el derecho a la jubilación y a la pensión, el que te ha guinado, que te vacaciones, que te dé los derechos que te corresponden, seguro social. Y el 130 del Estado laico. En mediados del siglo XIX se dio la separación de Iglesia y Estado, el Estado laico. La verdad es que va a ser un debate duro, porque aunque es la efeméride, pues vean de los temas que estamos hablando. Yo pues no hablaré en los dos, no puedo pedirle a mis compañeros, pues somos cuarenta y tantos, que yo esté hablando en todos los momentos, pues no es así. Entonces yo trataré de que mañana, en la discusión de la situación política, me permitan hacerlo a nombre del PT. Y el jueves pues otra compañera, compañero, hablará de la efeméride, si es que así se acepta. Yo espero que sí. Entonces, esta discusión está, pues ya el proceso electoral abierto. Están avanzando en la definición de doscientos sesenta y tantos distritos, doscientos sesenta y seis, se me asegura, doscientos cincuenta y seis, doscientos cincuenta y seis distritos de hacer encuestas para la coalición Morena, Peta y Verde. Entonces, ahí las encuestas, los tres partidos tienen derecho a proponer, Morena quiere proponer tres. Se pasa a YouTube, a veces le vas a Facebook, ya se restableció. Pues paciencia, parece que hoy se van a tener que armar de paciencia a los de Facebook. Entonces les decía yo, tres se quiere proponer Morena, uno el PT y uno el Verde. Morena tiene un número grande de aspirantes en cada distrito. Pero no hay la madurez para reconocer al compañero o compañera, que debería hacerse inclusive por el propio PT y Verde. O sea, si de repente Morena trae un candidatazo, mujer, hombre, candidataza, candidatazo, pues tú deberías decir, no, pues ni haga la encuesta, pues ese, compañero. No siempre es así de claro, pero hay veces que sí. Hay veces que sí es muy claro. O sea, simplemente el diputado o diputada que va por ese distrito y si hizo una labor comprometida, destacada, sobresaliente, pues debería apoyársele. Debería apoyársele sin mayor discusión. Un ejemplo, no porque haya sido de los que salió a defenderme, pero siempre he hablado bien de él, es buen compañero. Y miren que él, en las presiones que hubo, votó a favor de la mesa directiva por el PRI. Pues muy buen compañero, Diego de Bosque, es un hombre surgido del pueblo, es muy buen compañero, muy buen compañero. Y la verdad es que, por ejemplo, él debería discutírsele, debería apoyársele para candidato en Saltillo. Además va por un distrito que no tiene la coalición, que va, el PRI es quien lo tiene, entonces con mayor razón debería apoyársele. Y no, pues ahí están apuntados medio monto. Bueno, Dolores Padierna, por ejemplo, decidió ir por la alcaldía de Cuauhtémoc, pero ella en su distrito, no debería ni discutirse, ni discutirse. Es una compañera con muchísima experiencia, senadora un par de veces, creo, o una legisladora más de dos veces, legisladora local, ya fue delegada de Cuauhtémoc, es una mujer súper trabajadora, al margen de que puedas tener diferencias, es una mujer muy seria, cabrona antitrabajadora, ¿no? Entonces, esos casos ni deberían discutirse, ¿no? Va por la alcaldía, bueno, pues ahí me imagino que el actual alcalde querrá reelegirse, pero como legisladora no debería haber ni un solo cuestionamiento, eso es destacadísima. Pablo Gómez, yo he criticado, el Cuse Pablo Gómez, pues nadie puede discutir su enorme capacidad, es un hombre con, yo creo que es el ser humano que más sabe actualmente, bueno, por punto de un porfirio, quizás más Pablo, ¿eh?, de la tarea parlamentaria. Es un hombre con muchísima experiencia, ha sido cualquier cantidad de veces legislador, igual senador y diputado federal, y no sé si también fue asambleísta, no recuerdo esa parte, pero ha sido muchas veces legislador, un orador destacado, un hombre culto, este, ¿no? Un hombre brillante, no, no, ¿quién debería? Nadie debería rebatirle, nadie debería ponérsele enfrente para la posibilidad de la reelección. Pongo esos ejemplos. Tatiana Clotea, pues está en el gobierno, no, pero si fuese por un distrito, ya, ¿quién, quién, nadie debería discutirle, hombre, son compañeros, compañeras con una trayectoria muy fuerte, que es evidente su aporte al movimiento, que es evidente que deben estar en los espacios, pero no hay esa madurez, lamentablemente, ¿no? Entonces, por fuerte que sea tu candidatura, siempre sale más de uno ahí anotado. Así está la vida. Nadie se ocupa de lo intrascendente, que es lo que nos ha convocado hoy, pero, fíjense, no quiero dejar de comentar, que envió una iniciativa preferente, el Ejecutivo tiene derecho a enviar una iniciativa y es preferente, se va por delante, se discute y se debe resolver. Lo hizo en materia energética. Ya los estoy oyendo a la derecha, no, se está en contra de las energías limpias, se quiere volver al pasado, se quiere hacer de Pemex y Comisión Federal de Electricidad las empresas más importantes del país, como lo han sido y lo siguen siendo. Se quiere tener soberanía energética. Acabo de estar en el ritmo, lleno de estas torres eólicas, te pagan tres pesos a la gente, literal, te pagan tres pesos. Dicen que no contaminan, todo eso es discutible, no voy a entrar a esos temas, pero como el aire, dicen, no cuesta, el sol no cuesta, entonces dicen que esa es la energía más barata y por ley, por ley, debes comprarle primero a ellos antes que a Comisión Federal de Electricidad. La gente en muchos lugares del país se queja de las tarifas, quiere que bajen. Ahora que estuve en estos recorridos, siempre hay gente que se acerca planteándome ese tema. Pero no saben que más de la mitad de la energía se la compramos a las privadas y las privadas te la cobran. ¿Ustedes creen que nos regalaron un kilowatt ahora en la pandemia, las privadas? Nada agarran, o sea, se les paga enterito. Todos los subsidios, todos los esfuerzos, todo el tema de que aunque consumieras más, porque si consumes después de determinada cantidad pasas a otra tarifa. Eso no sucedió el año pasado porque Tomón se tuvo que ir a su casa por la cuarentena. Y entonces, esas pérdidas las asomió Comisión de Electricidad. O sea, las empresas privadas siguieron ganando, pero de lo lindo. De eso no se dice nada. No donaron nada, cabrón. Ni un nada. Y entonces, el Calderón que trabaja para Iberdrola y todos estos, andan defendiendo esa energía limpia y que las hidroeléctricas son una energía limpia, la energía nuclear es una energía limpia y de eso, no, es que no se está apostando. O sea, ellos quieren que les sigamos comprando a las empresas extranjeras. Cuando hablan de energías limpias, están hablando de seguir apoyando al capital extranjero. De eso están hablando. vivimos eufemismos, vivimos el mundo al revés. Si tú defiendes el interés del pueblo, populista. Si tú apoyas a la gente, demagogo. Si tú te preocupas por la salud del pueblo, no es cierto. Políticas criminales, ellos que desmantelaron las instituciones de salud, que las ahogaron, que privatizaron servicios médicos, que hicieron un desastre de país, ahora se plantean preocupados. ¿No? La vacuna gratuita para todas y para todos, universal, ¿no? Pública, gratuita. Y no reconocen 32 mil millones de pesos se le mete a ese tema, un esfuerzo enorme, ¿no? Se tuvo que sacrificar otras cosas donde se hubiese querido apoyar más a la gente, porque la salud no hay nada más importante que la salud y la vida del pueblo. Y nada, ¿no? Su ingreso mínimo, universal. Lo de las vacunas se hubiera ido para darle dinero, que ellos dicen que no hay que darle dinero a la gente. Y nosotros estamos apoyando y eso no se reconoce. 70% de las familias reciben por lo menos un programa o un derecho constitucional a raíz de nuestro nuevo gobierno. Y todo eso se deja de lado. Entonces, va a haber un debate duro con este tema. Yo estoy en la Comisión de Energías y es que ya hoy en la Junta de Gobernación Política que se hiciera Parlamento Abierto, pues claro, ahí van a invitar a los representantes de las empresas extranjeras para que vayan a defender y que se quiere dar marcha atrás y que los organismos autónomos y que se quiere más control. Los organismos autónomos no son autónomos, ahí están representadas las empresas extranjeras, corruptazos, además ganando más que el compañero presidente. Son de los que se han negado los organismos autónomos, incluido el INE, incluido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que no es un organismo autónomo, es parte del Poder Judicial. Se han negado a acatar el artículo 127 constitucional que establece que nadie debe ganar más que el presidente. Hoy, por cierto, en la Junta de Coordinación Política dije, oigan, el juicio político que estoy promoviendo contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que camine. Entiendo que hay problemas de salud en diputados y diputadas de la subcomisión de examen previo, bueno, pues entonces que se vea si entra alguien en su sustitución, si el problema de salud no se le ve pronta salida. que es un tema importantísimo. Entonces, es la iniciativa preferente que mandó el compañero presidente que va a levantar ámpula, fortalecimiento de CFI, Pemex, fortalecimiento de las finanzas públicas, mayor beneficio para el pueblo, porque si estas empresas ganan más, le meten más dinero al pueblo, Pemex ha pagado por encima del 100% de sus ingresos de impuestos, Pemex le ha dado al país el 40% 38, eso quiere decir una de cada tres escuelas, una de cada tres hospitales, una de cada tres carreteras se han construido con dinero el petróleo, si nosotros tenemos esas empresas poderosas que son del pueblo, pues tenemos más recursos para seguir apoyando a otros sectores que también urge, reciban apoyos ayer que desayuné el cardenal, tardó en salirme mujer del baño y me pasé sobre Palma la acera enfrente y se me acercó un joven de un edificio enfrente del cardenal que parece que un ricacho lo heredó a una asociación para perros que de ahí sale la dana y me dice pues me cobran la renta y me la cobran enterita, no me han descontado ni medio centavo y necesito apoyo y le digo oye, es que es simpático el asunto, o sea, ustedes tienen que darle un particular la renta y nosotros debemos apoyarlos con dinero público pero nadie plantea pues a ver, o sea, cómo va a ser que estos dueños de inmuebles no tengan ni un poquito de corresponsabilidad ni un poquito de solidaridad y si hacemos una iniciativa que en tiempos de crisis bajen las rentas a la mitad no, están atacando la propiedad privada y la chingada y no sé qué entonces no se va más allá los que buscan empleo no están pensando en cambiar el sistema económico sino quieren alguien que los explote ahora en esta aquí en Oaxaca conocí a una pareja que le saben a las cooperativas y yo le decía necesitamos ir por ahí necesitamos ir a empresas sociales necesitamos crear otras formas de organización de producción económica donde no haya una persona que se apropie de tu trabajo sino haya un trabajo colectivo y un beneficio colectivo y un manejo este eficaz de las empresas que estén destinadas al a satisfacer lo fundamental les comentaba hombre los productores de miel de abeja ahí en María Lombardo 25 pesos el kilo de miel ni siquiera por litro un kilo es más de un litro 25 pesos se vende hasta en 200 pesos cuando es muy buena calidad de miel los productores de mango igual los productores de café todos están jodidos hombre tienen ahí los intermediarios que son los beneficiarios los comercializadores son los beneficiarios centrales yo les decía el mango lo procesas haces bebidas de mango de una calidad excepcional en vez de la pinche coca cola que tiene más veneno que una víbora de cascabel entonces hay tanto por hacer tanto por hacer y lo que estamos viviendo es los ataques a los que no nos destacamos yo creo que voy muy bien yo creo que voy muy bien por esto que les digo esto en los cursos la intentona que hicieron de esa carne de la actividad político-electoral no les resultó ya no pudieron mañana hago el examen del primer curso los cuatro una vez los cuatro módulos ya los hice y si tengo chance hago de una vez este y si no pasado mañana y hoy mismo me leo el primer capítulo del tercer curso yo insisto porque está igual de esquemático y ya salgo de eso y vámonos a otra cosa y por qué les digo lo de nadie se ocupa de lo intrascendente porque hoy les comparto me hicieron una entrevista para una revista del Sol de México del Sol de México fíjense el periodista el reportero es un hombre que tiene seguimiento de mi persona que me ve con animadversión yo diría que hasta con simpatía que tenía interés de una buena charla y tuvimos una muy buena charla y la entrevista me parece que en términos generales refleja bastante bien lo que le dije mi pensamiento es o sea siempre que hay alguna imprecisión pero en términos generales me gustó me parece bastante buena hoy Julio Hernández López al cual yo le tengo cariño y respeto estima es un periodista muy serio anda anda poquito cariño a la derecha pero es un hombre muy serio y en términos generales sus críticas son sólidas lo está difundiendo la entrevista antes de empezar la charla lo vi la vi y me gustó ya la subí no le di el reenvío al de Julio Hernández López pero desde antier desde el fin de semana me comentó una compañera que anda buscando ser candidata en Juárez por Morena Andrea Chávez joven de las que se ha destacado hay varios jóvenes varias jóvenes que se han destacado en estos tres años del movimiento y ella es una de ellas y me dice oye ¿qué pasa con Molotov? y le dije pues quién sabe que sea yo pensé que era un comentario ahí y resulta que al parecer hicieron una canción a ver yo no conozco a Molotov no ni siquiera puedo decir que no me gusta porque no lo he oído nunca no sé sé que tiene algún público sé que tiene ya un rato tocando y hace una canción parásito como un video pues yo algo de estas maneras que hago y entonces alguien por ahí nomás saco ese pedacito y la repite entonces me veo ahí distorsionado pero además parásito o sea yo trabajo todos los días de la semana esos tipos no me conocen de nada se cuelgan lo digo se cuelgan en mi popularidad en mi figura en mi imagen para como varios artistas olvidados que se van a golpear al compañero presidente pues para tener publicidad gratuita entonces igual o sea que les hice que más les hice yo de que me conocen ya quisiera los invito a que me acompañen en una gira cualquiera de los días que quieran al lugar que quieran para ver si aguantan el trajín no obra de estas que dicen Oaxaca a ver si se las echan horas por carretera y las reuniones y tal y cual o sea no las lecturas estoy leyendo ahorita un libro sobre Santana que escribió Valadez en 1936 a él se le debe yo creo esto de que murió pobre Santana pues que es a ver hay una calle que se llamaba Vergara y hoy es Bolívar 14 hoy hay un restaurante ahí el Bajío hace pocos años hubo ahí un restaurante y una librería cristiana que no pegó lamentablemente o sea cuando digo lamentablemente es porque el hombre le metió y le hizo un esfuerzo y la sigue con su se portaba muy bien lo que fue la recámara de Santana donde murió me dice ahí tenía un saloncito y ahí los de ánimo nos reuníamos de repente a discutir cosas una placa que todavía está por ahí afuera que fue el último domicilio de Santana es pobre es un caserón español solo con cuatro piezas no hombre es enorme tiene planta baja y alta es un caserón ahí en mero centro ahí esperaba la visita de Sebastián Erdo de Tejada que era presidente y fue quien lo amnistió y lo le permitió regresar él vivía en Bahamas creo y yo no sabía que su mujer Tostá Dolores fue hija de un minero zacatecano tuvo mucha lana y es cierto que era pobre en el sentido de que los últimos años los vivió a costillas de la fortuna de su mujer de lo que quedaba porque también es aladilapiró Santana era muy manerroto su hacienda de manga de clavo pues terminó no sé se vendió si se la confiscaron así que pasó la del lencero donde ahora está el aeropuerto de Jalapa igual creo que hay que dar algo todavía él sí iba sobre todo a la hacienda de manga de clavo ahí estaba su primera mujer siempre ella no no se metió en la parte social y política como si lo hizo Dolores Tostá y entonces esto de que pobre tenía esa casa y tenía una casa en Tacubaya que debe seguir en pie yo me imagino voy a investigar cuál fue la casa de Santana en Tacubaya que era la casa en realidad de la mujer Dolores Tostá debe haber sido un caserón que hay unas casas impresionantes eran como casas de campo residenciales muy grandes hay casas muy bonitas ahí entonces yo lo que se le debe a Valadez pero bueno lo que quiero decir es acabé el de Trump de rabia estoy leyendo ese estoy leyendo los cursos estoy atendiendo las cosas de la cámara estoy haciendo giras voy a caminar a la montaña esos parásitos que me han regalado de quien de ellos me he colgado cuando les he ni una pinche agua me han invitado de que hablan que irresponsables que miserables que cobardes que ligeros cuando quieran cuando quieran pero estas maneras miserables miserables y bueno pues nadie se ocupa de lo intrascendente si yo no fuera un activo político y bueno no fuera